Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería contestarles una pregunta que me hicieron en este canal Primero que todo, disculpen mi refrio Tengo una voz rara, no me escucho muy bien yo Bueno, así que no sé cómo va a salir este video Pero bueno, quería mandarles este video Porque me parece que la pregunta es La escucho en muchos lugares y les pasa a muchos En el canal en inglés, en este Y es porque ellos, los narcisistas o psicópatas Muestran los narcisistas encubiertos, los malignos Los que están más para el lado de la psicopatía Que son los que abusan ¿Por qué ellos muestran su nueva pareja en las redes sociales? ¿Por qué andan como si nada con la nueva pareja? ¿Por qué no les importa nada? ¿Por qué lo hacen? Es que es una falta de respeto terrible Porque en una relación normal Cuando uno dejó a otra persona Lo menos que se le ocurriría es salir a mostrar la nueva pareja Por todos lados, ¿no? Por eso está muy bien la pregunta Lo hacen porque es algo que parece de telenovela Pero es así Ellos disfrutan de verte sufrir Entonces su único objetivo es extraer ese suplemento Esa energía que sacan de ver que la otra persona está sufriendo por ellos Puede ser, ya saben, la energía que ellos pueden ser positiva o negativa De la cual viven, diríamos psicológicamente, ¿no? Puede ser energía positiva o negativa O sea, puede ser suplemento positivo o negativo En este caso sería negativo También es bueno para ellos, ¿no? Entonces, por eso es que muestran a la pareja Para que el otro sufra O sea, vos sufras y veas como él está Capaz que está haciendo las cosas que te prometió Que alguna vez iban a hacer y que nunca hicieron O que siempre quisiste que pasen O ese viaje que vos quisiste hacer siempre Eso están haciendo con su nueva pareja Y eso es lo que me planteabas Que te molesta que le anden mostrando Cómo lo van a hacer, ¿no? Como que uno piensa, qué locura ¿Quién haría eso, no? Y bueno, lo hacen porque quieren destruirte Esa es la realidad pura Te quieren destruir Y a pesar de que suene extraño Que una persona que se dedica a tener gente En psicología Es lo que ellos quieren Porque ellos disfrutan de eso, ¿no? Disfrutan de ver sufrir a la víctima De hecho, eso es el abuso El fin del abuso Es esa cosa sádica De ver cómo están abusando a esta persona Infligiendo dolor de muchas formas A veces es físico también Además de emocional Que es dolorosísimo Y que tiene dolor psicológico, ¿no? Ellos ven que uno sufre Y ellos extraen de eso una energía Son vampiros emocionales Que la usan ellos mismos Para subir su autoestima Para sentirse más Esa grandiosidad que tienen De narcisismo Todos los psicópatas Lo mantienen con eso, ¿no? Entonces ellos van a usar Van a recurrir A todas las técnicas Que te imagines O sea, si vos entendés Esa base De que ellos quieren que vos sufras Y que ellos quieren destruirte Que suena muy loco Pero es así Obviamente que te van a mostrar A su nueva pareja Todo lo que a vos te moleste Todo lo que implique Que vos te sientas menos que Que te sientas que te estás perdiendo algo O que te hagan sentir mal Porque vos estás viendo Que aquella persona Que vos querías Está con una nueva persona Todo ese dolor Eso les encanta a ellos Y con eso se alimentan Como les dije Con ese suplemento Esa energía Que sacan de todo eso, ¿no? No dejes que esto pase Trata de no reaccionar No postear nada En los medios En cualquiera De estos lugares Facebook Instagram No hay que darle pie No hay que darle cabida a esto, ¿no? Ignorar todo esto Si podés concentrarte en otras cosas Concentrarte en tus cosas Ellos Son vampiros emocionales Entonces tengan esa idea Cualquier reacción Que puedan obtener de ustedes Van a hacer cualquier cosa Imagínense Todo lo que hagan Va a ser para eso Básicamente Si uno está con esa idea Ya entiende cómo es Todo lo que ellos hagan Es para conseguir esa reacción De tu parte, ¿no? Y esa energía Para activar el vampiro Y sacar toda tu energía vital Tengan en cuenta Que la nueva víctima Es una víctima La nueva persona Con la que están Es una víctima Y realmente Uno tendría que tenerle lástima Porque si va a pasar Lo mismo que pasaste vos ¿No? Hay que tenerle lástima Y decirle Hoy Dios mío Lo que te espera, ¿no? Entonces Hay que Estar agradecidos Que está con otra persona Que no pudo separarse De esa persona Y que no está más en contacto Con gente tan tóxica Y maligna, ¿no? Entonces, bueno Esa es mi contestación Lo hacen Porque quieren Destruirte Esa es la respuesta Es así Eso es lo que hacen Los psicópatas Y los narcisistas malignos Así que no les den cabida Ustedes son mejores Que mucho Mejores que esto No se enganchen con eso En lo posible Traten de ignorarlo Bueno Los espero En un próximo video Y cualquier consulta Por favor Déjenmela abajo Mándenme un email Si quieren Necesitan Terapia Yo estoy haciendo Terapia Por online Así que Si ustedes necesitan Contactarse conmigo Les agradecería Que me manden un email Mi contacto está abajo Es Eclecticalu.com Arroba gmail.com Y bueno Nos vemos en la próxima Chao Cuídense